¿Dónde está la gente soltera? Carajo, arriba esa mano. A ver, hoy está la mujer en soltera. ¡Arriba! Vamos a mandar un saludo con ya a nuestro amigo. Del disco Yossi. ¡Rolli! ¡Micol! ¡Salud, saludo! Fue la gente que se pone bonita, compadre. ¡Víselo! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Sí, no me sientes! En la cama se queda el olor de tus perfumes. Pero pellaco, yo soy un pellaco, eso es lo que no uno. ¿Y otra vez? ¿Y otra vez? ¿Qué? Él sabe que esta buena no está y no la presume. ¡Oyelo! Si yo fuera su gato, su fero no ha podido. ¡Como dice Montero! Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Conmigo tienes que apretar que en la calle no suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. ¡Ey! Como una bebesita, tu eres bebesota. Frivitota, se te nota. Me gusta lo trilla cuando uno se nota. Si lo veo lo sube, me dejo una lo bota. ¡Mami! Dito, no me voy a sube, se que te voy a sube y de una despecho me sube, si quieres todo bebe. ¡Mami! ¡Mami! Mami! Tú eres elite, no te belites, déjame hacerte lo que merita, te levites, dale pa' le cuantité, no te le arque, tranquilo, vamos a poder tener los satélites. Mami, sube algo, llame el contenido, ese culo se me lo ha seguido. Mami, sube algo, llame el contenido, estoy contigo, y partiendo contigo. La bella que no me lo ha contido, por el lado de la vida, con lo ha sido. Yo escucho a la tora, siempre le digo lo mismo, pero es sin nada, pero no quieren antigo. ¡Ey! Pero confiesa, me confiesa, y si a nadie le interesa, pero cuando sale se pone rabiesa. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, conmigo tienes que apretar. En la calle no suelto, pero por ti me quito, si tú me lo piques yo me vuelto bonito. Solo suelto, pa' que vea lo rica que tú estás, conmigo tienes que apretar. En la calle no suelto, pero por ti me quito, si tú me lo piques yo me vuelto bonito. Y la mujer, y la mujer es para abajo No, 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 no ¿Dónde están los hinchas de Luby?